Venga a quien tenemos aquí, Diego Jalbo, entrenador personal hoy. Buenos días, buenos días a todos. Hoy he traído a un amigo, es viernes, tenemos que terminar la semana de una manera fuerte, de una manera con potencia. He traído a un experto en Jiu-Jitsu, nos va a enseñar dos pasos claves, dos ejercicios claves para defendernos a todas las mujeres y a todos los hombres. ¿Vale? Eric está aquí y nos va a explicar los ejercicios. Eric, hola. Ok. Bien, vamos. Ok, vamos a hacer un poquito. I'm going to try to attack her, voy a atacarla a ella, ella se va a defender, pero final yo la pudo. Ok, vamos, vamos a mirar. Yo empiezo a atacarte a ti y ya, vamos por suelo. A ver. A lo que hace. A lo que hace. Perfecto. No. ¿Qué es lo que se va a hacer, Diego? Desde casa, desde casa, desde casa, podéis ver mucha dificultad, seguro. No, ellas las hacen porque llevan entrenando mucho tiempo. En verdad no es cuánto fuerte estés o cuánto peso tengas, sino es cuán habilidoso seas para derribar. Como Eileen estaba haciendo, está usando su propio peso para, el movimiento, su propio peso para derribarla y así es como podemos derribar a la cualquiera. Y lo más importante también, Diego, es ver por dónde viene el golpe, estar como atento por dónde viene el golpe para defenderse, ¿no? Exacto. Es que esta técnica puede funcionar incluso con personas mucho más pesadas que tú, no importa. No, 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 no. Pero, ¿y cómo le ha estado hecho a mi pesar a otras personas? ¿Qué es lo que hace a la persona? ¿Qué es lo que hace a la persona? No, no, a una persona como Diego. Vamos, vente, Diego. Vamos allá. ¡Oh! No lo había platicado, pero vamos allá. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Mira, es mucho más chiquitito! ¡Ah, bueno! 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 ¡Mira! ¡No lo tenemos, Diego! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos, Diego! ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Este... ¡No lo tenemos a nuestro Diego, Diego! ¡Armen, amiga! ¡Lo entendiste! ¡Ah, mira! ¡Ah, claro! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! A ver, mira, esto, que quede claro que es para defenderse de los abusadores, por eso es que Vanessa esta aquí, porque quiere aprender a defenderse y, bueno, estas técnicas nos ayudan en contra de los hombres, ¿no? Digamos que va por la calle, Mariana, va por la calle caminando, y viene alguien que Si alguien me ataca por detrás, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que me ataca por detrás? Y si alguien me ataca por detrás, yo voy así, ¿qué puedo hacer yo? Tienes que bajar tu cuerpo para tener mucha más estabilidad. Así, tú vienes. ¡Ah! Y ahí ya siento que lo puedo tumbar. Exacto. O sea, inmediatamente. A ver, de nuevo. De nuevo. De nuevo. Mira, ya lo puedo echar para un lado. Es aprovechar la fuerza del otro. Tienes que proteger el cuello. Tienes que proteger el cuello. Ay, pero cuando ella va, ¿qué tiene que hacer esto? En la lucha, en la lucha hay puntos débiles que tienes que proteger. El hombre tiene unos puntos débiles. Y es inteligente el protegerte tú, para luego lanzar a la otra persona. Primero protegerte. Y luego de ahí atacar. Claro. Tengo puntos débiles. Ahorita que él te fumó, incluso me hizo la feña de Juan. Yo no tengo puntos débiles. Ahorita que yo. No, no, no. Sí, yo quiero ayudar yo por todo. Ahora, Eli, que es claramente muchísimo más fuerte que yo, y vamos a ver si yo lo logro. Ok, a ver. No, ayudo. No, ayudo. No, ayudo. No, ayudo, ayudo, ayudo. Y ahí. Set, beautiful. Y ahí. Esa se te acaba de equilibrar. Ahí está. Exactamente. Aquí. La tengo, si él se intenta quitar. Y acá no. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay algún otro paso? ¿Vale? ¿Puedes verlo aquí? ¿Puedes verlo aquí? ¡Ya! ¿Puedes hacer un solo? ¡Sí! ¡Ok! ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Vale? ¡Wow! ¿Viste? ¡Ok! ¿Este? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Era aquí? ¿Y ahora abajo? ¡Ah! 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 ¡Ah!